3, 2, 1, Diego Le digo cuando entro fluyo bien A diferencia de lo que hacen el resto en el game Que se hará como rapea, pues se va bien Mister Ego, ¿quién es? Como Antistapel Come de esto, que está como demasiado fresco Me ponen cualquier tipo de vidos, sobre él me crezco Tengan cuidado cada vez que yo aparezco Ya no una batalla, sino un puto concierto Por cierto, esto ya empezó Has perdido desde que han puesto el beatmob Porque está hecho para su arazocas y su flow No pa' un hijo puta que nunca fluye en el show Y me dejó llevar, nací pa' increpar Dime cuántos temas yo me la podría sacar Hablo antes de la sesión y no está mal Después de este minuto me llama bizarraya Yo rapeo real Lo hago muy bien, carnal Que me traigan a casu y a María en verdad Porque Sarazocas esta noche es un animal Hoy me vino a mi mar Hoy te vine a matar Dime cuántos tonos tú quieres probar Esto solamente es una muestra de mi talento Esto no se entrena, viene de nacimiento Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Suscríbete!